La paz para mí dice muchas cosas. La paz para todo el mundo, incluyendo los animales, insectos, los peces, los seres humanos. Habla deseando, buscando paz, pero difícil conseguir y la paz no es algo exterior. La paz es algo interior, tienes que trabajar. No se produce merengina. La paz no está vendiendo en la corte inglés. La paz no es solo algo religioso. La paz es algo, cada uno, cómo trabajar, transformar tus conceptos. Que tenga más compasión y tenga más sabiduría y menos ignorancia y respetar, tolerar a todos. Paz es libre. Todo el mundo tiene los derechos de vivir en paz y dignamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!